Llegó el día, fíjate, llegó por fin Este juegazo, Vinith Oresa, vale, lo he traído dos veces al canal en las diferentes demos que han ido publicando, vale Y hasta aquí, es el mejor deck building del año, vale, deck builder del año No, pero dijiste lo mismo de One More Gate, que te calles, vale El mejor deck builder del año, estilo Lady Spire, pero con un combate mucho más dinámico, más chulo, ya veréis Y a mí particularmente me encanta Si queréis una serie, dejad un like, vale, y la hacemos aquí o en el canal secundario, no sé, donde pille Vale, tengo muchas series abiertas en el secundario, posiblemente las haga aquí Y la verdad que tengo un montón, pero un montón de ganas Ha salido en español, lo cual es maravilloso, tiene todos los personajes que prometieron Todo el contenido que no estaba disponible en la versión de prueba Ya lo tenemos aquí Eh, salía normal, supongo, ¿no? Vale, vamos a bajar un poquito el volumen Aquí, coña Volumen general, lo dejo por aquí Efectos por aquí, la música por aquí Así que sea más ambiental que otra cosa, ¿vale? ¡Woo! Vinith Oresa Desde que los dioses abandonaron Oresa Una variopinta fauna ha elegido el Ágora como su lugar de reunión Mercenarios, caballeros, sectarios, embajadores La gente acude al Ágora en busca de ayuda para ofrecer sus servicios al mejor postor Elijo en cargo El Ágora es como la zona principal, ¿no? El punto de partida En la versión de demo solo teníamos disponible a... A este personaje, ¿vale? La casa Ajisa De Feradi Ah, es verdad Iba por casas Y cada casa tiene diferentes personajes, ¿verdad? Maldición del arquitecto Esto creo que es Los niveles de... Ascensión Del Slade of Fire ¿Sabes? Cuando te pasas el juego en... En un nivel Nivel 1 Bueno, nivel 0 1, 2, 3, 4 Tiene hasta 20 Y cada modificador O sea, cada nivel corresponde a un modificador Aquí creo que es igual, ¿no? Estamos en el modificador 0 Lo cual no tiene ningún tipo de relevancia en la partida Luego está el 1 Los enemigos obtienen 1 durante los asaltos No me acuerdo que era eso Ahora lo vemos Y vamos a jugar primero con él Que es el de la demo Y ver qué tal, ¿vale? Heraldo Ciego de Heraz Cada primer ataque de la ronda contra un enemigo Otorga una españita Ah, no, no sé qué es Cárdenas de personajes Juramento Contra la adversidad Y el deber del patriarca Ok Casa égida de Faradí Contraataque Destreza familiar Ok Hay diferentes mecánicas Con respecto a Slade of Fire Yo todo lo comparo con Slade of Fire Porque me parece el mayor exponente del género ¿Vale? Diferentes mecánicas Pero... Diferentes... Sí, bueno Mecánicas O habilidades Etcétera Con respecto a él Tenemos lo mismo Cada habilidad cuesta un punto de maná O energía Lo que tú quieras Tenemos el daño Tenemos la defensa Luego tenemos la retribución Que es una mecánica muy, muy, muy necesaria de entender Y sobre todo masterizar en este juego Que es el contraataque ¿Vale? Hay una barra como de poder Que tienes que irla cargando Utilizando o no ciertas cartas Ya veréis por qué digo o no Y cuando la llenas del todo Haces un superataque ¿Vale? Que te puede salvar la vida En... En muchas ocasiones Tienes un compañero Que te va añadiendo bufos ¿Vale? Tienes un medidor de relación Creo que es O algo así O confianza O afinidad Que lo va subiendo en las hogueras O en diferentes... Eh... Casillas Casillas Y a medida que sube Te van dando diferentes cosas ¿Vale? Por ejemplo Ella en el primer nivel Te da el lobo interior Que es una carta de coste cero Que te da elegir ciertas cosas Y él por ejemplo Te da dos de... No recuerdo que era este símbolo La verdad No sé De bloqueo Desatar A Tyr Neal Yo voy a jugar con ella Que fue la que medio entendí En la demo Y luego iremos profundizando ¿Vale? A Nereide Primae Antagonis Lauda La cámara ¿Veis? Tenemos una progresión Muy al estilo Light Spire Estilo árbol Que vas eligiendo el camino Y son... Es un juego muy post apocalíptico En el que exploras muchos Suburbios Eh... Cloacas Y cosas así ¿Vale? Con mutantes Y estas cosas En fin Primer encuentro Tienes dos opciones ¿Vale? Modificación de la batalla El primero Sin ningún tipo de efecto Y el segundo Pierdo 5 de vida Y me da mejor recompensa Bueno Vale Aquí viene el combate Y es muy interesante Como veis Solo luchas con él ¿Vale? Y tienes como diferentes niveles En la batalla Aquí veis que tengo tres objetivos Todos marcan lo que van a hacer Este por ejemplo Este va a bufar A el mismo Bonaliado Este se va a alejar Y atacarme a distancia Y este me va a atacar A Melee Y un efecto negativo Entonces Hay diferentes niveles En el escenario Cerca y lejos ¿Vale? Ahora mismo Todos los enemigos Están cerca Por lo cual Si yo me alejo Este que va a atacar a Melee Perdería la opción De pegarme ¿Vale? Entonces ¿Cuál es el medidor de poder Que os decía? Es este El contraataque ¿Vale? El contraataque Se utiliza Se gana Creo que era Utilizando estas cartas Que son las cartas De fervor ¿No? Por una carta Con fervor Que se descarta Sin jugarse Obtienes dos de Ah Dos de medidor Vale 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 A ver Un momento Si yo la juego Me da tres puntos De esto ¿Vale? Y esto Es el daño Que va a hacer Cuando tú lo cargues Si no la juegas ¿Veis que tiene un área amarilla Alrededor? Si no la juegas Ganas medidor Te lo pone aquí Obtienes dos puntos de medidor Uno y dos Si no la juegas Ganas medidor Y si la juegas Ganas daño Que se acumula ¿Entendéis? Ahí está un poquito La triquiñuela del juego A ver Me van a pegar de diez Entonces ¿No? Esto es un poder ¿Vale? Cada primer ataque De la ronda Contra un enemigo Otorga cinco de retribución Eso es retribución ¿No? Entonces ¿Puedo alejarme De alguna forma? Lo primero va a ser Ganar defensa Esto es pasar turno ¿A quién focuseamos? Debería focusear a este ¿No? Podría volver a pegar Pero se me acabaría La energía Gana daño ¿No? A meter este valor El daño infligido Voy a defenderme Descarto O sea No juego esto Entonces ganaríamos Dos medidores Por no jugarla Se aleja Le bloqueamos Le bloqueo también Me como uno solo Está bien Vas a ser a ufar Este me va a pegar De doce Podríamos ir a por el de atrás Para alejarnos De este ¿Verdad? Recupero un ataque De mi pila de escartes Obtengo punición Si costaba cero No tengo ninguna carta Que coste cero ¿No? No Tengo algo de coste cero No tengo nada de coste cero Sangrar Ah, eso es un debuff Que me ha metido este ¿Verdad? Hay que ir por el de atrás Para que este Creo que no me pueda pegar Creo De hecho podría matarle O si me atacara Si me acercara Se mueve a tu zona Antes de atacar Vale No tengo ningún ataque Que coste cero ¿Verdad? No Vale, pero la recupero Para no jugarla Y ganar Esto Te digo El tema de las distancias Es complicado ¿Vale? Al principio es difícil De entender Se mueve a mi zona Se mueve a mi zona Pero luego le vas pillando El truquillo Y resulta bastante Una mecánica bastante chula Aquí creo que deberíamos Utilizar paradas Y un ataque de coste 6 Podría matarle también ¿No? No No tengo como matarle Vale, pues Paso turno Bloqueo todo Vale Me voy a pegar de 10 Te impone un efecto Tocarta negativo Le puedo matar Fervoreteria Se elimina para el resto Del combate Vale Esto es la punición Podría jugar esta Recuperarla de coste 0 Y matarle ¿Verdad? Vale Y al costar 0 Gano otra Ok Tú me vas a pegar de 15 9 por 3 Son 27 ¿No? Te estaría He comido algo de daño Porque estoy entendiendo Las mecánicas E intentando Intentar Explicarlas Eh Instrumento de la justicia 18 de defensa 5 de retribución No es malo eso Sin demora Por 1 7 y 7 Verdad atroz 13 de bloqueo Cada vez que te hieran Durante esta ronda Obtienes 5 Esto es muy bueno Por 1 Gano 13 Esto es buenísimo What? Siguiente zona Es un rebuscar Aquí Vale Aquí podemos Como una zona de descanso O algo así Obtener 10 de vida máxima Y recuperar 50 de vida Joder Obtener 1 de 3 anticorum Los anticorum Que creo que eran como gemitas Si no me equivoco Que te daban diferentes Beneficios puede ser Pero prefiero la vida máxima A la hora de curarme Bueno Vida máxima Vale Bien Siguiente combate Descartar una carta en la toria Durante la primera ronda Mejor recompensa Me sirve Vale Me va a quitar una carta en la toria Vale Creo que me ha quitado La de la defensa Que rabia Tenemos 2 objetivos Que me voy a pegar de 8 Pues habrá Utilizar esto Y pegar Puedo recuperar un ataque Pero no tengo energía Así que que más da Vale De verdad ganaban daño Cuando les pegabas Pero no me queda otra ¿No? Mira Este enemigo obtiene 5 de daño Ah Eso creo que es daño Cada vez que le atacas ¿Vale? El simbolito azul Creo que es daño 22 Este va a pegar de 3 Pégame si quieres A ver Se va a quedar Hasta nada ¿No? Vale Ninguno de los dos Están Vale Me ha pegado de 1 Vale Le puedo matar Le puedo matar ¿No? Ok Y contra este Me va a pegar de 5 Podríamos simplemente Bloquear No puedo jugar esto Si esta carta Si esta carta se descarta Al final de tu turno Sufres 4 de daño No letal Vale Voy a bloquear más Le pego tío Me va a pegar de 10 Si le pego yo a él 10 más 4 Creo que puedo pegarle Vale ¿Y ese cabrón? Pues tengo que ir a por el de atrás Entonces ¿No? 9 y 6 Son 15 Vale Una carta coste 0 Perfecto Le puedo dar 1 Contraataque ¿Veis? Como hemos llenado el medidor En la de atacarnos Le desviamos el ataque Por muy fuerte que sea Y le metemos Todo el daño Que tengamos acumulado Ahí Vale En clic derecho Vemos como se puede Ah Las cartas tienen Dos tipos de mejoras ¿Vale? A la hora de mejorarlas Eliges uno u otro Está bastante guay Por 1, 15 de daño Si el objetivo tiene Al menos 100 de vida máxima Obtengo punición Esto contra voces Es bastante bueno ¿Eh? Consumible 1 consumible ¿Y qué me da? Se elimina Permanentemente Tras jugarla ¿Y esto qué me da? Se elimina Permanentemente Tras jugarla Pero qué carta ¿Qué carta más extraña? Si no da nada Consumible Ya está O sea ¿Tengo que mejorarla Para que funcione? ¿Cuánto? Pierdo un medidor Robo tres cartas Casa bestia Está bien Tío Por 1, 15 de daño Es una carta muy fuerte Otra zona de rebuscar ¿No? Creo que no hay dos combates Así sí Hay dos combates consecutivos Aumentar la lealtad De uno Mejorar una de tres Aumentar la lealtad De eliminar una Esto es bastante bueno Aumentamos la lealtad Y ganamos el lobo interior ¿Vale? El lobo interior Obtienes calmar al lobo Liberar al lobo O alimentar al lobo Es una carta Costa cero Que te va a elegir Entre tres No está mal Y mejoramos Una de tres cartas Joder ¿En serio, tío? Vale, una parada Supongo Misma armadura Tres de retribución Uno, un medidor Preferiría Que me dé más armadura La verdad Vamos a mejorar esto Por 1, 12 de armadura Está bastante bien Combate Robar una carta Durante la primera ronda Recuperar 5 de vida Venga Vale, aquí creo que conviene Cargarnos primero al melee Que es un pesado Aunque creo que El ranked Atacaba Múltiple Es una carta pesada No se puede jugar Sobre el objetivo Que estén lejos Vale, pues 15, 6, 7 15, 6, 9 Estás muerto, ¿no, crack? Ok Ha aumentado el daño Este enemigo obtiene Uno de poder Cada vez que cambio de zona No Aumentan este valor El daño infligido ¿Por qué ahora me hace más daño? ¿Por qué ha aumentado su daño? ¿Es por este tío? Furia Aumentan este valor Ah, creo que esto ocurre La furia Cuando muere un compañero Al morir un compañero Gana 5 de daño Creo Vale, voy a comer daño aquí Hay que ir a por el ranked 19 de daño Tiene el pavo, ¿eh? A ver Juramento No puedo matarle Pero tengo que ir a por él Me defiendo de todo, supongo Bueno, me como 3, ¿no? Vale, te morirás 6 y 9 son 15 Está muerto Hay que tener cuidado A la hora de atacar Porque tienes que ver A quién tienes seleccionado, ¿eh? Te puedes equivocar Y cagarla Vale, el lobo interior Te va a elegir entre 3 Sufro 5 daño no letal Robo 3 cartas Obtengo 2 copias De la punición Obtengo punición En cada ronda Esto es muy bueno, ¿eh? Si esto lo juegas En primer turno Es muy bueno Vale, va a pegarme de 11, ¿no? Con esto me bloqueo todo Vale, 2 puniciones Ah, mira Este va ganando daño Cuando hago un objetivo A otro enemigo Ah, no tengo energía, ¿verdad? Ah, y sí que tenía energía Podía haberla jugado Y matarle Ah, pues tengo esto Soy imbécil No me fijé En cuánta energía tenía Ideal ardiente Si el objetivo está lejos Infliges 10 de daño A cada enemigo Cerca de él Golpe de distracción Etérea Ahora puedes jugar naves Un enemigo aleatorio Sufre 5 No sé qué es eso Debilidad Reducen este valor Del infligido Debería ser un seguro Cada vez que personas afectadas Reciben daño Vale Sufre 7 Si tienes una cantidad Impar de Medidor O tienes un ataque De tu conexión Coño, es buenísimo El golpe de distracción Esto es muy bueno Susurros acosadores Otro enemigo cerca Sufre 2 debilidades Joder, son muy buenas Son muy buenas las dos Ideal ardiente Está bien Pero que cueste 2 de energía No me acaba de gustar del todo Aunque es bastante daño 21 y 10 A los que están cerca En verdad Esto es muy tocho Esta creo que es la que menos me gusta Eso de que sea aleatorio O sea, recibe 5 debilidades ¿Vale? Lo cual reduce el daño Que le inflige Si tengo medidor impar Sufre 7 Y cada vez que va recibiendo daño Se reduce este valor en 1 Pero sigue siendo muy bueno Esto es muy Es que es muy bueno Es muy bueno Lo malo que es etérea Eso después es buena vez Pero bueno Mejorar una carta Recuperar 30% de la vida ¿No? Aumentar la lealtad en 1 Recuperamos 5 en cada encuentro Si aumentamos la lealtad O puedo mejorar una carta Uf, que mejorar es muy bueno, tío Esto es bueno también Por la familia En tercer punto de lealtad Por 0 hago 10 Y es etérea Son las posguernabes Obtienes 10 de armadura Haces 10 de daño Y robas una carta Esto es increíble Venga, vamos a aumentar la lealtad Zona de descanso Un anticorum O recuperar vida Mejorar una de 6 Eliminar Joder, esto es muy bueno Son demasiadas cosas ¿Esto qué es primero? Mejorar Vale, esto es mejorar Uh, golpe de distracción Vale Un enemigo de 3 sufre 5 Sufre 7 si tienes una cantidad impar Obtienes un ataque de tu colección Que cueste 1 o menos Hasta que lo juegues ¡Wow! Vale Esto juegas una carta Obtienes un ataque de tu colección Que costará 1 o menos Hasta que lo juegues Y esto es un ataque de tu colección Que puede estar mejorado Me voy a llevar esto Yo creo, eh 18 13 y 10 15 de daño Y... ¿Qué podemos eliminar? Tenemos muchas cartas de bloqueo Yo creo Voy a quitarme una parada ¿Cuál es la que está mejorada? Esta, ¿no? Vale, voy a quitarme una parada Tengo ya muchas cartas de bloqueo Me está faltando daño De hecho Bueno, no me está faltando daño Es que las de bloqueo Están opacando el daño Eh... Obtienes 1 de ataque Durante este encuentro Obtienes 1 de energía Y 1 carta Durante la primera ronda De este encuentro 1 más de daño 1 más de energía En la primera ronda Me renta más la energía Yo creo ¡Que este bicho! Vale, va a hacerme un 6 por 3 Se queda en su zona Al atacar Huye una zona lejos Antes de atacar Esto es un 6 por 3 O sea, me va a hacer 18 Vale, ¿qué podemos hacer aquí? Verdad Atroz Además Verdad Atroz Gano retribución Cada vez que él me ataca Por lo cual Supongo que 6 por 3 Ganaré 15, ¿no? Te bloqueo todo Me meto el bufo Y te pego con esta Porque las demás Me dan medidor Vale, se aleja Se ha crasheado Se ha crasheado el juego Se ha ido la mierda Vale, entiendo que los bugs Son parte del lanzamiento De un juego en Early Access Pero ya en su versión de demo Tenía estos bugs Que se crasheaba De hecho No puedo ni cerrar el juego Hola Chicos No sé qué está pasando No puedo ver el administrador de tareas Vale, ya está Se ha cerrado No me digas que tengo que volver a empezar No me digas por favor Que tengo que volver a empezar Y vamos muy bien Y vamos muy bien De todas las cartas que tiene disponible el personaje Si tengo 3 medidores o menos Roba 1 Vale, brutal Pues Me va a hacer 3x3 Que son 9 Voy a jugar el lobo solitario El calmar al lobo Y... Vamos a bloquear de todo Perfecto Vale, muy bien Una cosa que han hecho bien Es En la demo Cuando se crasheaba el juego Volvías a entrar Tenías que volver a empezar No había autosave Me acuerdo que añadieron un parche En el que añadían el autosave Así que ole por ellos Bien hecho Vale, tenemos doble punición Vale, hagamos una cosa Ahí es esto Recuperamos esto Robamos una carta Voy a defenderme de Ojo, me tengo que defender De casi todo Ole 18 Este enemigo siempre actúa primero 18 Vale Podemos hacer Verdad atroz Y parada Mordaz Vale Todo bloqueado Y te deberías ir a la mierda ¿No? ¿Qué es esto? Cancela el siguiente ataque Que le hagas a ti Ah, vale, pues Vale La punición fuera Y esto Y esto Perfecto, ¿no? We clean Luz de eras Roba tu siguiente ataque Maniobra y edicto Coño De la puta madre Esto es bueno Ataque, maniobra y edicto O sea, ataque son las rojas Maniobra son las verdes Y el edicto son los poderes Vale No es malo, pero Umbral Por 1, 13 Si tu retribución es superior a los PS del objetivo Obtengo 1 de energía Por 1, 20 Otro enemigo recupera 10 ¿Puedo no elegir nada? Yo esto no lo entiendo ¿Vale? Esto nunca lo entenderé en un deck builder Nunca, nunca El que te obliguen a meter una carta en el mazo No lo entiendo O sea, no quiero llevarme nada No quiero O sea, no tienes Lo más importante de un deck builder O digamos El pilar básico Es tu mazo ¿Vale? Que te obliguen constantemente A llenarlo Y a contaminar El combo que consigas No lo comprendo ¿Vale? Pero bueno Me voy a dar el umbral, supongo Aquí tenemos elección, ¿no? O élite O asalto Hacemos élite Para ver qué tal Vale, tenemos dos tíos de escudos Estos... No, tres Estos tíos que tienen una particularidad ¿No? Cancelan el siguiente ataque Vale Encima se mueven a mi zona para atacar Me voy a pegar de 28 Vale Cámara del lobo Va a ser lo mejor ¿No? Amicus curiae Cada enemigo que esté cerca del objetivo Sufre dos... Vale Supongo que este Se considera cerca a este Sí, se considera cerca a ese Vale Pues voy a tener que comer daño aquí Casi matamos a uno, ¿eh? Y este alza el escudo Este es un cabronazo Cancelar mi siguiente ataque Pero bueno Le puedo matar igual, ¿eh? Cancela esto Este Uno menos Nueve y diez Son diecinueve ¿Tengo defensas? Sí, tenemos defensas ¡Ah, mierda! Ya tenía suficiente defensa No me había dado cuenta Claro Es que esto lo obtengo yo Esta armadura la obtengo yo No ellos Pensé que la obtenían ellos Eso me pasa por no leer Vale, pues Vamos a meternos el buffo Y ya está Vale Seis y siete Son trece Bloqueamos todo Me gustaría no utilizarla Pero la voy a utilizar Vale, un poquito de medidor Casi está lleno Escudo y escudo Son veintidós Vale, quítale eso Qué buena carta esa, ¿eh? Y no hace falta que le pegue, ¿no? Bueno Le cancelo el escudo Contraataque 51 Que es lo que tengo acumulado No le mato, ¿eh? Ahora sí ¡Bien! ¡Buen combate! Victoria Estos son los anticorum ¿Vale? Las gemitas Las gemitas, no Las reliquias ¿Vale? Ensamblaje Predictivo Al comienzo del encuentro Roba tu siguiente dicto Y reduce su coste en un ¡Uh! Robo un buffo Y me lo pongo por cero Muy bueno Obtienes un ímpetu Si un enemigo muere Durante la primera ronda Obtengo uno de ataque Hasta el final de la ronda, ¿eh? Tras utilizar un ataque de coste cero No, ensamblaje de... Esto es muy bueno Los agentes mecánicos teresianos Utilizan estos chips Que les permiten activar De forma acelerada Sus protocolos de combate Esto es buenísimo O sea, robo un poder Y lo utilizo por coste cero ¡Uh! Lealtad por la familia Por la familia Vale, pero Honestamente Me molesta mucho Añadir cartas De forma obligatoria, tío En serio, ¿eh? Recupero 30 Recupero 10 Parece que me quejo por todo, pero ¿No veis lógico lo que digo? ¿Que no te obliguen A meter cartas Y cartas Y cartas Tengo 18 Obtener uno de energía Y una carta Durante la primera ronda De este encuentro Recuperar 5 de vida Venga Vale ¿Qué tenemos aquí? 85 Cada vez que focusea Otros te gana daño, ¿no? Hacen lo mismo Vale, son iguales Hay que focusear a este cabrón, ¿eh? Este enemigo Obtiene 5 Hasta que reciba daño Vale Siempre hay que Hay que pegarle a este Huye lejos Antes de atacar Y te golpea a ti Y a sus aliados Que estén cerca Cada uno absorbe 5 daño por ti Aumentan este valor Lo he infligido Hay que focusear a este pavo, ¿no? Mira, dedicto De coste cero Vale, juramento Va a ser lo primero Contra la adversidad Otro juramento Una punición La destreza familiar Y supongo que tendré que jugar todo, ¿no? Porque me va a pegar de 12 12 y 9 son 21, perdón 21 Joder 24 33 Me van a pegar Nice Vale, hay que ir a por ese gilipollas Ok Muerto Muerto 14 y 12 son 26 Lobo interior Vamos a jugar Es que armar al lobo Yo creo Quiero comer daño Pero bueno Es lo que hay Joder Y se suma otro Qué locura Vale Vale Si mi retribución superior Ha habido el objetivo Tras el ataque Tengo uno de energía Perfecto Ya sé que levanto el escudo Vale, pues Voy a por ti Vale, uno menos Fantástico 10 Y tú vas a pegar de 15 Pone ahí 25 Vale, pues debilitamos Supongo, ¿no? Vale Uy, de al ardiente Voy a comer daño otra vez Y viene otro más Esto es una locura ¿Qué es esta calentada, tío? Vale Por la familia Uno menos Tengo que ir a por este 21 No le mato, tío No, sí Le quito 30 clavado, ¿no? Ay, no tengo energía No puedo hacer las dos cosas Putada, tío Mejor defender todo, ¿no? Casa bestias Vale, que ir a por él Supongo 15 Voy a pegar de 10 Por lo cual Eh, tenemos el medidor lleno ya Contraataque Vale, creo que ha sido un buen combate Creo que lo hemos hecho muy bien Horizonte maldito El primer enemigo que actúe En cada encuentro obtiene Sufre 1 de debilidad 3 de hueso roto Fragilidad temporal, si además Aumentan este valor El daño recibido de cualquier fuente Hasta el final de la ronda U8 de daño no letal En cada ronda Devuelve la mano La primera maniobra Que no sea etérea Ni fugaz Que juegues Reducen 2 su coste Hasta que la juegues O sea Juego una maniobra La primera de todas Y me la devuelve a la mano Y la reduce en 2 O sea que puedo jugarla dos veces Devuelve a la mano La primera maniobra Que no sea etérea Ni fugaz Que juegues Reducen 2 su coste Hasta que la juegues O sea La juego Me la devuelve Cuesta 2 menos Y la puedo volver a jugar ¿No? Obtienes una purga En cada encuentro ¿Qué coño es la purga? ¿Qué es una purga? Tengo curiosidad ¿Eh? Saber que es la purga Esto es bueno también O sea El primer enemigo que actúe Obtendrá 1 de debilidad 3 de huesos rotos O daño no letal En cada ronda Pero yo creo que La paramnesia controlada Es mucho mejor Poder utilizar dos cartas Dos veces la misma Es muy buena Vamos a la elite Vale Vale entonces Puedo jugar esto Me la devuelve la mano Uy Que cheto Me parece increíble A ver A ver esta peña Todos los enemigos Sufren 25 de daño Cuando este enemigo muere Al final de la ronda Recupera esta cantidad de vida Y reduce regeneración en 1 Un enemigo aleatorio Obtiene 4 regeneración En cada ronda Todos los combatientes cerca Sufren 15 de daño Cuando este enemigo muere Si mato a este Este se muere también Prácticamente Vale Debería focusear a este Para matar también a ese Acá hay otro tío ¿De dónde ha salido? Vale Ese se va a bufar 7 y 10 Son 13 Vale Hay que seguir Focuseando a este 0, 0 Coste 0 El juramento Uf Pero esto me gustaría mucho Vale Y 7 y 7 son 14 ¿Puedo tanquearlo realmente? Nada Voy a jugarla Vale A paliza le estoy metiendo Vale ¿Qué ha hecho? Se ha abufado Más daño y tal ¿No? Mi retribución es superior Por ahora Es ir de autoridad Por uno 20 y obtengo Dos de armadura Joder Que bestia tío Y Lo suyo sería Una parada Tocha Era la de medidor Pero bueno Vale Uff Espérate Puedo hacerle mucho daño A este tío ¿No? Asalto neural Sufre 10 de año No letal Si esta carta se descarta Al final de tu turno Aumenta uno el coste De una carta aleatoria De tu pila de robo Vale Me la quito 7 y 10 17 Y 9 26 No le puedo matar aún Pero podemos utilizar El contraataque Y como este tío Este tío siempre ataca primero ¿No? ¿O no? ¿Por qué no? ¿Por qué no hace el contraataque? Ah El siguiente ataque Cuerpo Cuerpo Qué putada Bueno Esto es cuerpo Cuerpo Vale Se viene cuerpo Cuerpo Vale Pues vamos a por este tío Vale Vale Cuatro Vale Entonces ese le cancelo ¿No? Buen combate Chaval Justicia ciega Un enemigo aleatorio Sufre hecho de daño No letal Cada ronda Obtengo dos de armadura Cada vez que se añade una carta a tu mazo ¿Eh? Cada vez que se añade una carta a tu mazo Ah vale Cada vez que creo una carta Etcétera Ok Bajo relieve venerado La primera vez que atacas un enemigo Durante un encuentro Obtienes dos de ataque Y dos huesos rotos El enemigo obtiene Pierdes dos Cuando este enemigo mora Justicia ciega Vale Rebuscar Descanso Y vos Supongo ¿No? Cinco de vida máxima Una carta incomparable Incomparable Obtienes una de cuatro cartas Y la mejoras Obviamente en cinco El daño de una carta Obtengo un inyector ¿La lealtad qué hace? Veinte en cada invasión Esto es una invasión ¿No? Creo que Igual esto renta ¿Eh? Para curarnos ahora en el boss Y una carta incomparable Vamos a darle esto Un hueji de autoridad Ok Descanso Mejorar Recuperar Aumentar La lealtad A ver Obtengo ocho de armadura Al comienzo de cada encuentro Si sufres sangrado También obtienes dos de daño Veinticinco de vida máxima Recuperar doscientos de vida Cada enemigo sufre cinco debilidad Al comienzo de cada encuentro Joder Qué bueno es eso tío Mejorar Voy a recuperar yo creo ¿Eh? Sí Vamos a recuperar Que viene boss ahora tío Vale En la demo nunca llega el boss Cuando llegabas aquí Creo que acababa el juego Y una vez se me La primera vez se me crasheó Y la segunda Cuando llegas al boss Se acaba la demo Ni siquiera ves al boss Es una putada Vale Tú no invocas ni nada ¿No? A ver tú que haces Si este enemigo Está cerca Antes de atacar Su chamán gemelo Te inflige Su chamán gemelo Te inflige dos huesos rotos Y no tienes tres Vale Entonces tendré que matar A estos gilipollas ¿No? Creo que voy a guardarme esto Para metérselo al boss Nada más Qué mal turno tío 8 y 5 son 13 13 y 16 29 ¿No? Se está peleando Hay que ir a por este Hay que alejarse ¿No? Va el lobo interior Calmar al lobo Me gusta muchísimo Umbral Recupero la energía Y Debería Debería pegarle a este ¿No? Porque este no va a atacar Así que Espérate Calmar al lobo Está bien Ok Vale Tengo que estar siempre lejos de él Antes de que el ataque Pero en la siguiente Cuando esté solo ¿Cómo lo hago? A ver Lo que tengo que hacer es pegarle Lo cambiar de zona ¿Sabes? Toma tonto Ok Sufre hecho de daño Bien Golpe de distracción Se lo mete entero a él 19 y pierde un medidor Perfecto Vale Entonces me va a pegar Lo de los huesos rotos ¿No? Huesos rotos Aumenta el daño que yo inflijo O sea Que me infligen a mí Si mi retribución es superior A la vida del objetivo No Ni de coña Esto sí Y luego Todo defensa ¿No? Uf Es que se va acumulando La fragilidad Cuidado Cuidado con eso Cuidado porque la fragilidad Se va acumulando No tengo nada Coste cero No tengo nada Coste cero Vale Supone que Si no la juego Subo medidor Y la contrarresto ¿No? Me quedan 10 de vida Se está peleando Bueno Está muerto ya Consigo un nuevo anticoron Selecciona un anticoron Revela el siguiente Selecciona uno O revela el siguiente Obtengo 4 de daño En cada ronda Poder terrible Hostia quiero darle esto Lo de revelar Lo de revelar Para que vale Quiero decir Se me ocurre que la mecánica Puede ser Que cuando llegas al boss Y te lo pases Puedas elegir una O reveles Para la siguiente vez Tengas 3 selecciones ¿Sabes? Entonces en lugar De seleccionar Uno de los 3 Revelas el siguiente Y ya podrás seleccionar Entre 4 cada vez Que llegues ¿Me entendéis? Pero esto es muy bueno Tío Túneles Sectores de tratamiento De aguas B222 Recuperas vida Obtengo uno de 3 inyectores Vale Pero ni una cosa Ni la otra Chicos Ahí va Yo quería salir al menú Coño A ver Voy a abrirlo otra vez Quería salir al menú Perdón Para continuarlo En el siguiente episodio ¿No? A ver Dime que puedo continuar Vale Gente ¿Queréis serie? Seguimos Hacemos un siguiente episodio Nos intentamos pasar Nuestra primera run Ha sido una pasada Me ha encantado Viniz Oresa Lo tenéis disponible Ya desde el día de ayer 3 de noviembre Hoy estamos a 4 Así que nada Si te ha gustado Deja tu like Suscríbete Dejate un comentario Si quieres serio o no ¿Vale? Gente Dadle apoyo Reventad el botón Coño Que no cuesta nada A YouTube le encanta Que le deis al botoncito De me gusta Vale El algoritmo le flipa eso Así que nada Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!